¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a ayudar con el desafío que dice Ponte un disfraz y golpea tres cristales resonantes en la aguja. Así que vamos con el intro y les explico cómo se hace este desafío. Me parece que vamos a tener que venir a la aguja. Y una de las primeras cosas que les quiero decir es que este desafío lo tenemos que hacer en una vida. Si no lo hacemos en una vida, busquen una partida nueva y empezar de nuevo. Todo esto se va a hacer en cualquier lista de juego. Primero vamos a venir a esta zona de la aguja y vamos a usar el disfraz. Ahora que estamos disfrazados vamos a tener que golpear tres cristales distintos. Estos cristales, para hacerlo más sencillo, lo que vamos a hacer es ir de la zona más alta a la zona más baja. Entonces vamos a ver cuál es la zona donde vamos a empezar este desafío. Que es en la zona de acá arriba, donde terminan las escaleras literalmente de la espira, de la aguja y de ahí hacia abajo. Entonces vamos a empezar por esta zona. Venimos bajando por esta zona y en esta zona encontramos nuestro primer cristal. Nosotros venimos, lo golpeamos y con eso lo tendremos. Esta es la primera ubicación. Luego lo que vamos a ir haciendo es ir bajando por estos lados. Aquí tenemos el segundo. Lo golpeamos. Ahí está, por si aquí han venido la ubicación. Y el tercero se encuentra donde habíamos hecho anteriormente nuestro desafío. Que era aquí. Nosotros lo golpeamos y listo. Aquí está. Esa es la ubicación. Bueno, con eso amigos, habremos terminado el desafío. Bastante sencillo, muy rápido como hacerlo. Y tendremos mucha, mucha XP. Amigos, si este video fue de su ayuda, ayúdame dejando tu manita arriba, compartiéndolo con tus amigos. No olvides utilizar el código SASUPUP3 en la tienda. Y nos vemos hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.